Además de contar el IMSS con marco presupuestal y plazas, presenta un déficit de 20 especialistas, ya que no hay en Michoacán personal capacitado. Sí, tenemos los marcos presupuestales, lo que no tenemos son candidatos. Pues el problema es que de estas especialidades son pocos los que egresan y la mayoría están todos ya ocupados. El delegado del IMSS en Michoacán, Julio César González Jiménez, informó que ante esta situación se trabaja con personal médico que está siendo constantemente capacitado para suplir las carencias de internistas, oftalmólogos y algunas otras especialidades. Necesitamos más médicos internistas, necesitamos médicos oftalmólogos, también como médicos urgenciólogos, también tenemos un déficit, no nada más en Morelia, sino en todo el estado de Michoacán. González Jiménez subrayó que aunque el IMSS en Michoacán cuenta actualmente con más de 2.000 médicos en régimen ordinario, lleva a cabo el reclutamiento de personal para varias áreas. Estamos cubriendo con personal y lo estamos capacitando en forma constante, precisamente para que no haya este déficit. Comparado con el universo total de médicos que tiene el instituto, es poco significativo, pero sí es importante. El Instituto Mexicano del Seguro Social ha venido trabajando con déficit de especialistas durante los últimos tres años. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz.